Bueno, son varios los medios que están hablando que el ataque de Israel a Irán es inminente, que está preparado todo para que ocurra ese ataque durante este fin de semana, coincidiendo con las festividades de Año Nuevo, también coincidiendo con el primer aniversario de los hechos del 7 de octubre. Así es que, pues todo está a la expectativa de lo que pueda ocurrir en las próximas horas o en estos días, mientras Macron se le ha volteado completamente al gobierno de Israel, al gobierno de Netanyahu, por lo menos en público, ya ven que luego tienen un discurso en público para quedar bien, sobre todo Macron, y hace otras acciones en lo privado, pero bueno, no le gustó a Israel, que es muy sensible a la crítica y a cualquier expresión pública en contra. Ahora veremos la respuesta de Netanyahu, pero Macron pidió detener el envío de Arsenal a Israel este sábado, 5 de octubre, que estamos platicando aquí con ustedes. El presidente Macron pidió el cese del envío de Arsenal a Israel en una entrevista radial. Es prioritario volver a una solución política y detener el suministro de Arsenal para los combates en la franja de Gaza, declaró Macron en la radio France Inter. Francia no suministrará a Arsenal, fue lo que afirmó. Macron lamentó que a pesar de todos los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto al fuego, especialmente con Israel, nada avance en el conflicto. Creo que no se nos escucha y lo considero un error. También para la seguridad de Israel, subrayó Macron. Según él, esto es claramente visible en la opinión pública francesa y de forma aún más terrible en la opinión pública de la región. Esto afirmó alimenta sentimientos de resentimiento en este asunto. Por cierto, que Macron hablaba de combates, digo, lo que está ocurriendo en Gaza, están lejísimos de ser combates. Para eso se necesitarían dos fuerzas similares, no de la misma capacidad, la de Israel es enorme, pero por lo menos similares, que estuvieran contra otro ejército. Lo que está ocurriendo ahí, todos sabemos, no es en lo más mínimo un combate en forma. Pero bueno, siguiendo con el tema, Netanyahu se enojó. Netanyahu, obviamente, se pusieron furiosos en Israel porque se atreva Macron a, de una u otra manera, hacer una sugerencia de que ya no se le envíe arsenal a Netanyahu y su gente, que es con la que han hecho absolutamente todo lo que han hecho en los últimos 12 meses ya casi. Netanyahu decía, pues, se lanzó sobre Macron, dijo, tengo un mensaje para el presidente Macron, Israel ganará con o sin el apoyo de Francia. Dijo que las declaraciones de Macron eran una vergüenza, y dijo que la vergüenza de Francia continuará mucho después de que se gane la guerra. Mientras Israel lucha contra las fuerzas de la barbarie lideradas por Irán, todos los países civilizados deberían apoyar firmemente a Israel, sin embargo, el presidente Macron y otros líderes occidentales ahora están pidiendo embargos de arsenal contra Israel. ¡Qué vergüenza, dijo! Es Netanyahu, o sea, qué vergüenza que nos quieran quitar el arsenal con el que estamos destruyendo todo vestigio de vida. Pero bueno, ahí está, es lo que dijo al final de cuentas Netanyahu, bastante molesto en este mensaje de respuesta a Macron, que es de los principales líderes mundiales que ahora están sugiriendo este embargo. Y bueno, ahí dejamos esta polémica en esta revisión que estamos haciendo. También quiero comentarles, por cierto, que Francia, el año pasado, envió equipos militares por valor de 30 millones de euros a Israel. Entonces les digo, también hay como que hay un poco de doble criterio, por decirlo en esos términos, por señalarlo así. Y sí, varios medios están diciendo que hay, pues una, ya están todos los preparativos para la respuesta contra Irán. Dicen que será significativa al finalizar este sábado las festividades por el año nuevo, ahí en Israel y en víspera de cumplirse el primer aniversario del 7 de octubre. Dicen que parece inminente un ataque contra Irán. Dicen que Israel prepara una respuesta, anunció este sábado un responsable militar israelí a la agencia francesa de noticias, bajo condición de anonimato. Confirmó lo anterior el vocero del ejército, el general Daniel Hagari, al decir que la manera de la respuesta será en el tiempo y en el lugar que decidamos. En tanto, los diarios Jared y Times of Israel también dieron cuenta de la misma versión de que el ejército israelí prepara una respuesta seria y significativa al ataque iraní del martes, aunque no citaron fuentes ni detallaron los preparativos militares. Pero sí, son en realidad varios los medios que están diciendo que es inminente el ataque a Irán. Y entonces, en ese sentido, también se está señalando que hay preparativos iraníes para resguardar buques, entre otras cosas, con miras a lo que Israel hará próximamente. Mientras tanto, hoy hubo, en este sábado, 5 de octubre, una cantidad importante de movilizaciones alrededor del mundo a favor de la causa palestina. Esto es Francia en video de Sputnik. Salieron, en todas partes del mundo, hubo manifestaciones. Y bueno, un tenor fue el hecho de las represiones a estas manifestaciones. Aquí vemos en Nueva York, este es un video de Infobae. Uno de sus, uno de sus enviados, unos colaboradores, hablaba de cómo los grupos a favor de Israel y a favor de Palestina estaban frente a frente. Y bueno, ahí estaba la seguridad, los elementos, viendo que no haya, pues, mayores. Aquí están los de Israel, miren, enfrente. Y acá puede usted ver, a un costado, los pro-palestinos. Entonces, ahí también, esto pasó en Nueva York. Y bueno, aquí hay un video que circula en redes, en Italia. En Italia sí les prohibieron manifestarse y les mandaron a la policía. Esto fue en Roma, en Italia, y ahí, bueno, estuvieron enfrentándose los manifestantes con la policía porque, pues, ya es prácticamente una constante que en buena parte de Europa se esté prohibiendo cualquier manifestación a favor de Palestina, a favor del pueblo. O sea, simple y sencillamente, lo que usted y yo veríamos normales en nuestra América, o sea, salen, se manifiestan que, bueno, nada más hay que cuidar que no, nada más hay que cuidar que no haya algún signo de enfrentamiento y ya. Pero no, allá está prohibido en Europa. Hay Alemania, Italia, varios países han prohibido. El mundo está al revés en estos tiempos. Sí, manifestantes en todo el mundo salieron a, pues, por la causa palestina. Miles de personas se manifestaron este sábado, dice la DW, en marchas de apoyo a los palestinos alrededor del mundo. Desde Nueva Zelanda a Europa se reportaron concentraciones de personas que piden el fin de los bombardeos en Gaza, en Cisjordania, ahora en el Íbano también. Y el final de la campaña contra los palestinos que lleva a cabo el gobierno israelí, la gran mayoría fueron pacíficas, si bien se desplegaron fuertes dispositivos policiales y en varias ciudades se ha prohibido las manifestaciones para evitar expresiones de celebración por lo ocurrido el 7 de octubre. La verdad es que nadie celebra eso, salen a manifestarse por palestina, pero bueno, es el argumento que utilizan para prohibirlas completamente. Así es que dejamos ese dato ahí. ¿Qué ocurre con el Íbano? Bueno, en el Íbano han continuado los bombardeos masivos por parte de Israel. Este sábado, 5 de octubre, volvieron a continuar los bombardeos. Se expandieron los ataques. Aquí está el humo elevándose. Dice el Times que el ejército israelí lanzó ataques en todo el Íbano el sábado y dijo que había eliminado a dos funcionarios de la resistencia palestina en Gaza, ahí en el país, mientras se expandía la guerra de Israel contra la milicia libanesa. Así es que, bueno, dicen que amplió el alcance en la ciudad libanesa de Trípoli, cerca del extremo norte del país. El ejército israelí dijo que había atacado instalaciones de almacenamientos de arsenal, centros de comando y otras infraestructuras del terror cerca de la capital Beirut. También se referían a Daïya, una zona dominada por la milicia libanesa, donde se vieron nubes de humo el sábado. Entonces, que continúa la campaña de Israel, mientras que la milicia libanesa lanzó el sábado unos 90 cohetes contra el norte israelí, haciendo sonar las sirenas en las ciudades fronterizas, la región de Galilea y hasta el sur de Haifa. La mayoría de los cohetes parecen haber sido interceptados por los sistemas de defensa aérea y no se reportan personas que requirieran atención médica en esta campaña. Por cierto, que desde el viernes, Israel ha buscado eliminar a el sucesor de Nasrallah, ahí en el Íbano. Se había dicho que no había logrado tener éxito. La realidad es que desde el jueves era, desde el jueves ya lleva dos días, que no hay datos, pero Israel no ha podido confirmar que lo haya eliminado. Lo que se sabe es que no hay contacto con él. Hassan Safidine, el que sería el sucesor en la milicia libanesa, pues no aparece después de los ataques de Israel. Desde el miércoles por la noche ocurrió el ataque en el sur de Beirut. Y desde entonces, pues desde el viernes, no se tiene contacto con él. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, ya se sabrá en los próximos días, pero ya es como para que Israel hubiera confirmado que logró eliminarlo y hasta el momento no lo han podido confirmar. Quizá por ahí no esté donde lo quisieron ubicar y obviamente esté a reserva su ubicación por la cuestión de que Israel lo anda buscando. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!